y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos aquí estamos gastando todos los tickets de incubadora todos los tickets que tengamos de incubadora y la luz roya de diamante ave que obtenemos no queden en la actualidad 25 26 todavía no chicos vamos a devolver esta mamacita ahí está ahí está vamos a ponerlo ahí que más hizo bien ahí está lo de volvimos y para ver si nos sacamos la skin chico que ustedes piensan vamos a bogear estos chicos porque queremos esta skin que está maciza maciza está demasiado rota de skin de juicio la luz roya el diamante y tenemos la es la luz roya en un 60 vamos a ver en cuánto vamos a ver cuando la tenemos en un 60 por ciento recuerden que esta luz roger es hasta el 150 por ciento ya de ahí lo pasa una vez haya tirado girado 150 tickets de saca la skin sí o sí y vuelve y se reinicia pero hay que tener suerte porque a veces te la saca en 10 en 20 en 30 en 40 en 60 pero a veces te la saca en 100 120 140 y hay casualidad que te la llega a sacar hasta el 150 chico aquí estamos jugando este skin a ver si no la sacamos en una cuenta secundaria chicos estamos girando la aquí también vamos a gastar todos los tickets de la luz roya todos todos los tickets que tengamos de la incubadora todos los tickets de la luz roya diamantes chicos que ustedes opinan chicos también invitarlo si quieren llenar un formulario de garena prefieres que le envió a los influencers de youtube pues el formulario está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado que encuentre dice formulario atención etcétera etcétera si llenas ese formulario en menos de 48 horas te estará llegando a una recarga de mil diamantes recuerda que para conseguir la recarga sin interacción sin ningún tipo de percance pues vas a tener que llenar el formulario tal cual como dice las reglas recuerda que no tiene que llenar ninguna información tuya personal solamente son cosas básicas que menos de un minuto llenas ese formulario y pues a dormir crea que te va a llegar una recarga de mil diamantes gratis en menos de 48 horas así es que estén súper atentos siempre los suscriptores me escriben lo veo que están escribiendo me pila por íntegra oye gran no me ha llegado la recarga no me ha llegado qué hago qué hago pero ayúdame ahí dame mi recarga cumple y digo cuánto te falta me lo yo la hice hasta de 20 horas digo crack mínimo 48 horas recuerdan que eso es de parte de garena y pues garena es que antes que hace esos esas transacciones bien chicos pero no te desesperes que en menos de 48 horas seguro 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 100% seguro mínimo 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 72 horas debe estar llegando una recarga a tu cuenta de mil diamantes recuerda que tienes que usarlo sabiamente no gaste tus diamantes solamente por gastarlo espera cómprate un base élite o algo por el estilo cosas que no estén regalando todo el tiempo un base élite sería una buena opción un personaje también sería una buena opción cómo gastar tus diamantes pues bien tiene que gastarlo sabiamente crack así es que ya saben llena el formulario este será llegando la recarga de mil diamantes a tus cuentas chico como ven hemos gastado todo casi todo 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 pero vamos a comprar aquí unos días vamos a comprar los tickets por acá tranquilo que no van del único que por aquí tenemos otra opción de cómo conseguir tickets de armas chicos recuerden que la persona que quieran conseguir tickets de arma puede pueden conseguirlo ahora porque lo pueden conseguir ahora porque en la nueva actualización cada vez que hay una nueva actualización vas a poder comprar más tickets de diamante así es que te recomiendo que antes de que termine la actualización que ya termina en tres días pues compre todos los tickets de diamante que puedas que lo puede conseguir con esta tarjetita roja con estos toques rojo te puede comprar a 10 tickets recuerda que cada actualización los tickets de diamantes son ilimitados o sea que no puede comprar todo lo que se te venga en gana sino lo que te dejen comprar pero cada vez que hay una nueva actualización pues se reinicia en la luz roja de tique y todo eso y pues vas a poder volver a comprar más tique bien esa es una buena estrategia para que te saque siempre la luz roja de diamantes como ven aquí ya tenemos la luz roja de diamante en un 79% lo cual que es preciso no nos la sacamos ahora pues ya estamos muy pero muy cerca de sacárnosla y lo cual pues es muy pero muy bacano porque así vamos a tener toda la luz roja de diamantes que son muy pero buena por al menos este skin me gusta está súper factura como la carita como de yo no fui pues esta luz roja de diamante como ven ya mañana es lunes hoy es domingo mañana vamos a volverle a girar para que nos saquemos unos diamantes también chicos vamos a gastar estos tickets de la luz roja incubadora a ver cuántos tickets nos sacamos y cuánta piedra evolutiva también podemos conseguir en la actualidad tenemos 32 tickets ya tenemos 31 hemos gastado uno cuántos tickets creen ustedes que no podemos sacar con todo estas mamadas que estamos haciendo crack estamos tirando la puerta por la ventana recuerden 5 que ya en tres días viene la nueva actualización viene muchas cosas buenas con la nueva actualización como las mejoras de personales y cómo son las que son todas las cosas fachera facherita no sé que ustedes opinan que más les gusta que más esperan de la nueva actualización chicos chicos que ustedes opinan déjenmelo ahí en los comentarios para yo estarle respondiendo que ustedes opinan el lobo negro llegará al millón de suscriptores en este año sí o no déjame en los comentarios tú qué opinas si tú crees que lleguemos al millón de suscriptores en este año antes de que termine el 2021 sí o no chicos yo quiero ver su opinión la persona que está positiva en la persona que está en negativa para darle un susto sí chico le vamos a dar un susto pero un susto súper grande así es que quiero leer los comentarios primero para luego comentarle algo súper fachero súper bueno chicos como ven aquí ya tenemos una piedra evolutiva la verdad que está súper fachera ya tenemos dos piedras evolutiva porque antes teníamos una piedra evolutiva por un base élite que nos conseguimos chicos chicos todavía no quedan ahí unos unos 22 tiques que ustedes piensan chicos si no conseguimos chicos pero esos tiques de la esos esos pergaminos están súper fachero facherito como que no se dejan conseguir crack no sé qué pasa con esos pergaminos bro dímelo tú dímelo tú bro no me invito no me invito no me invito estoy gastando lo mío ahora no me invito no me invito no me invito crack estoy gastando los tiques los verdaderos tiques todavía no quedan 20 tiques 19 tiques todavía no tenemos nada no lo sé crack no lo sé Rick no lo sé Rick hay mis tiques de incubadora tanto que yo luché para conseguirlo y otra piedra evolutiva chicos ya tenemos tres piedras evolutiva vamos a poder conseguir la mejor arma que ustedes opinan chicos es una cuenta secundaria donde estamos consiguiendo la verdadera piedra evolutiva y donde estamos consiguiendo los verdaderos tiques de diamante royal y los tiques de incubadora para girarle aquí chicos chicos qué ustedes opinan chicos con estos tiques vamos a la otra piedra la otra piedra la otra piedra no wey no wey si me iba a salir wey yo lo vi que me iba a salir la piedra evolutiva wey vamos aquí vamos aquí 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 sí sí la piedra la piedra no wey no me hagas eso mamada dos veces lo mismo crack aquí sí aquí sí aquí sí pero por qué te pasa ahí wey si era más para adelante carnal qué onda wey aquí 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 pinche cajas que no sé ni lo que trae esas cajas wey aquí 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 tenemos tres piedra evolutiva en este vídeo ya tenemos por todo cuatro piedra evolutivas chicos no me la creo tenemos cuatro piedra evolutiva pero nos faltan los pergaminos porque solamente con un arro no vive el hombre crack no solamente con arro blanco vive el hombre también tiene que darle el pollo carnal dame carne carnal dame un pergamino wey chicos necesito un pergamino tengo la idea de insula y ahora mismo si no dejan su lado ahora mismo no voy a poder conseguir un pinche pergamino wey de eso la llora mismo o si no tu novia no te va a querer más nunca wey te va a pegar los cuerdos carnal dame te lo vas a pegar cuando te cases y todavía no te has casado si todavía no tienes novia carnal pues cuando tenga una novia si no deja tu like vas a ser un pinche cuernero wey vas a ser un pinche cuernero carnal así es que deja tu like para que no te peguen los cifles carnal deja tu like si algún día te han pegado los cifles bro chicos que uspina ustedes ay ya se me están acabando los dios me quedan solamente cinco giros wey cinco giros no me sale un pinche no wey esto es una estafa bro pero por qué te paras en esta caja si ya me la dice wey pero por qué me da medalla wey si no tengo para comprar el pase elite pero para que quiero esa pinche tarjeta carnal la misma tarjeta de ahorita wey bueno bueno ya valiste ya valiste wey ya valiste wey te tiraste uno treinta y pico de tiro y te sacaste solamente tres piedra evolutiva wey solamente tres piedra evolutiva agarrar deja tu like si te gusto este video bro